Hola amigos, en esta oportunidad voy a hablarles un poquito sobre este instrumento y cómo se aprende, cómo deberíamos asimilar el aprendizaje de este instrumento como es el ziku o la zampoña. Como les había comentado en el anterior video, la primera parte esencial para aprender este instrumento es que tenemos que tener un instrumento profesional o algo que se aproxime a lo profesional. Mi afán no es comercializar estos instrumentos, sino que ustedes aprendan a interpretar este instrumento. Las características principales de este instrumento, a grandes rasgos, en esta oportunidad les voy a decir, tiene que ser simétrico, tiene que tener una simetría y que no sean tubos muy anchos. La otra vez estuve por la calle y compré este instrumento precisamente para mostrarles la diferencia. Miren esta mezcolanza de tubos, por ejemplo, aquí, este es muy ancho, este otro también es muy grueso y ancho. Este ya es muy delgado en su carnosidad. Aparte, para hacer una malta, para hacer una malta, los tubos son muy anchos. Miren, este es el que yo toco. Ustedes pueden observar la gran diferencia, ¿verdad? Así es que no compren zampoñas con tubos muy anchos. Porque no van a poder canalizar bien el flujo. Recuerden que están aprendiendo. Después que aprendan ya, obviamente, de acuerdo a su comodidad y el estilo de música que quieran hacer, pueden buscarse un instrumento de acuerdo a las características fisiológicas que tienen ustedes. En este caso, hablamos de los labios, ¿no? Hay que endurecer los labios. Pero en esta oportunidad voy a volver al asunto. En este caso, quiero que aprendan el primer paso, para mí, es la melodía. Interpretar una melodía cualquiera, pero que sea sencilla. Eso va a motivar al alumno a que, como ya ha aprendido la melodía, va a complementar con el soplido. Porque hay profesores que he visto que enseñan primero el soplido. Y lastimosamente los alumnos se decepcionan porque no pueden sacar verdaderamente el sonido de este instrumento. Por eso yo, haciendo un análisis en la forma de la interpretación, mi sugerencia para aprender este instrumento es tener ya una melodía, ¿no? Que alguien te enseñó. O si quieres, puedes sacar. Y la manera de sacar la melodía por tu cuenta es hacerla de una manera lenta y por partes, ¿no? En este caso, yo os recomiendo, por decir, una de las melodías fáciles es señora chichera. Hay que hacerlo simplemente con el flujo del aire. No como cuando ejecutamos los que ya sabemos, soplando bien el tubo, ¿no? Simplemente con un aire. Esa sería una parte. Pero como no sabemos, no hay coordinación todavía, vamos a hacerla lentamente. Como ya hemos memorizado esa parte, podemos ir subiendo de a poco la velocidad. Y después, escuchando la versión original del tema, ya vamos haciendo las acentuaciones por las notas, ¿no? Y así es como se sacan las melodías, ¿no? Hay que ir por partes. Parte que no sepas, tienes que repetirla. Pero para sacarla bien, tienes que hacerlo de una manera lenta, ¿no? Esa es la forma de sacar la melodía. Y después, como ya sabemos la melodía, nos vemos motivados a mejorar ese soplido. Y va por ahí también, ¿no? Porque simplemente la clave para que suene el tubo es tocar el fondo con la fuerza del aire. Y es lo mismo que hacemos, solamente que endurecemos el labio y hacemos más fuerza, más énfasis en la salida del aire, ¿no? Como ya les dije, utilizamos la técnica del escupitajo. Es como cuando tenemos una pepa de naranja, de mandarina, qué sé yo. Y la escupimos, pero para que vaya lejos o salga rápido, la hacemos, endurecemos los labios, ¿no? Hacemos esto. Pero hacemos simplemente un huequito, porque no escupimos, así, ¿no? Sino directamente. O cuando hay un pelo ahí en la lengua, qué sé yo, en el labio. Es lo mismo. Y cuando soplas este instrumento es lo mismo, ¿no? Ahora voy a hacer con fuerza. Es la misma función, solamente que ya estamos agarrando conciencia de que el soplido, el aire está ingresando hasta el fondo del tubo. Y para no ahogarnos, porque cuando estamos empezando por primera vez, siempre ocurren los mareos, ¿verdad? Es por la falta de oxígeno en el cerebro, ya que ese oxígeno lo estamos utilizando en el fluido que estamos, en el flujo de aire que estamos mandando a este instrumento. Y para no quedarnos sin aire, es preferible hacer como estacatos, ¿no? Y cuando ya agarramos confianza, ya pues. ¿Verdad? Bien, amigos, espero experimenten este tipo de técnica que les estoy mostrando. Y me muestren su opinión en los comentarios, por favor. Así voy analizando y voy a ver qué voy a preparar para el próximo tutorial. Bien, amigos, se da esta otra oportunidad. Ensayan mucho.